Yo entro esta mañana a ver si el programa de digital ponía algo. El programa de digital sí, sí, para ahí me enteré yo. ¿Lo ponía? El programa de digital no falla nunca. ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! Ya estaba yo criticando a los digitales y estaba aquí. Antonio, buen día, ¿eh? ¡Buen día! ¿Cómo estás querido? ¡Ay, la mamá de tal motla! Claro que sí, la tigre. ¡A la de mi ireme y ahora vamos a... ¡Ay, la de mi ireme y ahora vamos a... ¡Ay, ay, ay! ¡A la de mi ireme y ahora vamos a... ¡A la de mi ireme! Gracias.